Semejanza de triángulo. Esto ya lo vimos el otro día. A ver. Voy a dibujar dos triángulos que son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque los tres ángulos son iguales. ¿Vale? Además, yo puedo meter este triángulo dentro de este haciendo una paralela a esta. Me queda este triángulo dentro de este. En general, si tú tienes dos líneas, ¿cuáles quieres? Y les haces cruzar líneas paralelas, te salen triángulos semejantes. ¿Vale? Entonces, como estas dos son paralelas, estos dos triángulos son semejantes. Tienen los mismos ángulos. ¿Para qué sirve esto? Este es el teorema de Tales. El teorema de Tales dice que si los triángulos son semejantes, yo les voy a llamar a esto A, B, C y a esto A', B', C', será que A' partido A es igual que B' partido B y es igual a C' partido C. Cuando dos triángulos son semejantes, será esto. Si yo digo que A vale 5, B vale 4, C vale 3, con que te dé solo un lado de este triángulo, ya puedes sacar a los otros dos. Por ejemplo, si yo te digo que este mide 12, ya puedes sacar a los otros dos. ¿Por qué? Porque puedes hacer, esto sería 12 partido 3, este lado partido este, que es igual que este partido este. Es igual que A' partido 5. La prima sería 20. Y puedo sacar a B' igualmente porque 12 partido 3 es igual a B' partido 4. y B' sería 16. Solo hay que ver la relación que guarda este con este, que son los que te he dado. Si este mide 12 y este mide 3, ¿la razón de semejanza cuál es? La razón de semejanza es la relación que hay entre los dos lados, 12 entre 3. Relación se puede decir que es lo mismo que división 2 entre 3, 4. ¿Vale? Entonces, solo tendría que haber multiplicado. 5 por 4, que me hubiera dado 20, que es lo que me da si uso el teorema de Tales. Y aquí, 4 por 4, 16. Y ya está.